Nos encanta recibirlo, está con nosotros sentado. Aquí mismo él es... ¡Bert! ¡Qué obvio! O sea, tendríamos que decir, ¡Bert! ¡Oh! ¡Bert! ¡Bert! ¡Oh! ¡Bert! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Andas de tour promocionando. Sí, andamos de aquí para allá, del Tingo al Tango. Oye, mi ex-suegro, pues, ha tenido a bien remontar... ¡Ay, perdón! Lo di, yo me loqué. ¿De qué habla, señora? Oye, mi ex-suegro ha tenido a bien montar la nueva temporada de este... ¡Oh, no, verdad! O sea, Eugenio Derbez. José Eduardo o Vadir. Sí, José Eduardo, José Eduardo. Pero no vamos a hablar de eso porque se pone a llorar. Oye, Bart, platícame un poco. Eres influencer, comediante, de todo a través de las redes sociales. Todo menos comediante. Comediante, ¿no? No le manejamos... Pues sí manejas comedia. No. ¿Cómo no? ¿Y cómo es que entras a LOL? Pues querían a alguien que hiciera el ridículo, yo creo. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta. Es que, ¿sabes? Hay comedia de la voluntaria y de la involuntaria. De la que quieres que se rían, yo hago de la que se ríen de mí, güey. O sea, pero tus compañeros o tus amigos no te dicen, no es que te deberías dedicar a la comedia. No, no. Nada, nada, nada de eso. Yo soy el público genial, el público ideal para los comediantes porque yo me río muy fácil y de todo. O sea, yo estoy escuchando un stand-up, un programa de comedia, voy a un show, una obra de teatro. Eres su público generoso. Y soy de los que se ríen hasta hacerme pipí. Soy de ese público. Y este concepto me encanta que Eugenio ha venido haciendo desde hace varias temporadas, que es LOL. Platícanos un poquito porque hay gentes que no sabemos cómo está la cuestión del LOL, de qué trata, cuál es la temática. Cómo llegas ahí. Cómo llegas ahí. Yo me quedé en Jugu, vamos a cantar. El chiste es no reírte. El festival. El chiste es no reírte. Es un reality show, un experimento social en el que todos deberían de estar alguna vez en su vida. Sí. Porque básicamente estás en una casa y tu propósito es hacer reír a todos y nadie se tiene que reír. Entonces, hay muchos comediantes que están todo el tiempo lanzando chistes, pero imagínate que lanzas uno y otro y otro. Nadie se ríe. Nadie se ríe. Como si estuvieras en el teatro y nadie se ríe. Dices, ahí va otro mejor y nadie se ríe. Te empiezas a preguntar, ¿será que doy asco, doy pena? O tal vez sí está dando risa, pero estos no se quieren reír. Pero ambos hacen diferentes roles, ¿no? Tanto, por ejemplo, me imagino que tú también tuviste que hacer reír a algunos, o no. Sí, tú tienes que hacer reír o ver los shows para reírte y de repente hay un show que se llama como el brillas o te humillas, que tienes que preparar un número. ¡Dios, no podrías! O brillas haciendo reír o literalmente te humillas. Bueno, pero si dices que te ríes muy fácil, entonces fue todo un reto estar en Loic. Fue lo más difícil, yo por eso entré. A mí me dijeron, ¿quieres entrar? Y básicamente entré porque necesitaba dinero. ¡Ay, me encanta! Yo también empecé a vestirme porque me estaba en dinero. Yo soy esa persona que lo que me digan, oye, hay un... Me jalo. Bueno, que ahora quieren que nos hice estas nuevas tallitas. Bueno, es que eres papá también, obviamente, que hay que mantener a la familia. Oye, mi amor, si te pidiera que estuvieras una hora conmigo a solas para darte unos... Barato, comadre, dijo. ¿De cuánto estamos hablando? Unos que me querrías dar. Ajá. A ver, para ver, para ver la negociación. Bueno, pues imagínate nada más. Tú unos lo que quieras. Eso fuera el aire, por favor. Uno lo que quieras. ¿Cuánto me cobrarías? Mira, ahorita si quieres aquí, checamos. Ahí traigo la paga. Primamos contrato. Primamos contrato. ¿Incluye rasguño o no? Incluye aruño y masaje protáctico. Sí me gusta, sí me gusta. Oye, a ver, a partir de este 8 de marzo no se puede perder la nueva temporada de LOL. Capi también está involucrado y justo platicando con Capi le dice, ¿te vas a aventar otra temporada? Y me dice, no, no, no. Yo vengo a ser como ya el que también aporta y nos ayuda. Sí, el Capi ya es como un ente, como un... Ya es como el Eugenio de Herbés 2. Como el hijo no reconoció a Eugenio. Ay, el hijo que le hubiera encantado tener a Eugenio. Ah, lo dije a Eugenio. No es cierto. El hijo que le trae. En exclusiva. No estoy diciendo que sea mejor que sus hijos. Todas tienen talento y todo lo han hecho bien. Sí, José Eduardo tiene un talento impresionante. Oye, que una masa. Ricardo, Ricardo, que es este... Ricardo lo tiene el José Eduardo, ¿no? No, espérate. Ay, cómo será. Ya se puso de hermosa a la señora Rosaconcha. ¿Con quién compartiste en esta temporada? Con todos, con todos. No a todos los conocía. Por ejemplo, a la Chingu ya la conocía. A Mario ya lo conocía. A Lapicito. A los demás no tenía el gusto, pero con todo... Pero ni de redes. O sea, no entraste y sabías un poco... No, porque no sabes contra quién vas. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es una... Hasta que entras a la casa, te das cuenta. Y yo estuve tratando de investigar. Yo soy muy fan de los comediantes en México. Estuve siguiendo las redes de todos. A ver si subía algo. Para ver si alguno de repente... Porque unos días antes te encierran en un hotel. Entonces yo decía, no puedes subir nada a redes, a menos que estés en tu cuarto. Yo decía, voy a ver si alguien sube y tiene los patrones de la cortina o de la... Así en You. Yo andaba en ese stalker de You. Y nadie de los que seguía estaba ahí adentro. Y fue como que... ¿Sabes? ¿Contra quién vas? Ese miedo. Y nada, solo le atiné a uno. Porque ya medio tenía entendido que iba a haber como creadores de contenido un poco más de redes y todo. Claro.